Hoy arranca la Semana TIC en toda la provincia. Ustedes saben que es un evento, que ya es la sexta edición. Y que, bueno, Río Cuarto hoy nuevamente es el evento inaugural, el evento que abre un poco esta intensa jornada de cinco días esta vez, que va a ser desarrollada en cinco ciudades simultáneas. Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Jesús María y Córdoba Capital. Y de la cual ya venimos con unas jornadas que se vinieron realizando en el noroeste de Córdoba, que se llamamos Pre-Semana TIC, en donde llegamos a diferentes ciudades, a cinco ciudades también del noroeste, Villa Dolores, Mina Clavero, De Anfunes, Cruz del Eje y San Francisco del Chañar. Un poco todas las cosas que se van a ver durante estos cinco días aquí en estas otras cinco ciudades. Relacionadas fundamentalmente con cuestiones que tienen que ver con la robótica, con Internet de las Cosas, con inteligencia artificial, y todas estas cuestiones que están llevando adelante las empresas que forman parte del ecosistema tecnológico de Córdoba y que llevan un poco a modificar o a acompañar a las industrias en esta revolución industrial que estamos viviendo. ¿Esto tiene que ver con el lanzamiento de las escuelas PROA también? No, esto viene como ser parte de lo que es Córdoba, la tecnología para Córdoba y como política de Estado para Córdoba lo que es la tecnología. O sea, esto es un plan que tiene la provincia. La provincia tiene un plan que va desde la educación a través de las escuelas PROA y todas las cuestiones de desarrollo de las industrias, ustedes recuerden que Córdoba fue la primer provincia que declaró el software como industria, con lo cual de alguna manera esto responde a un plan de desarrollo en esta materia que hoy cuenta con más de 200, 300 empresas que están relacionadas con el sector y más de 12.000 empleos. ¿El sistema que usted decía de las empresas tecnológicas sigue demandando empleo? Sí, por supuesto. Bueno, este es uno de los sectores que más empleo demanda. Según un estudio que realizó el clúster tecnológico de Córdoba, hay un déficit de alrededor de 3.000 empleos en este sector, con lo cual parte de lo que se hace en esta Semana TIC es eso, despertar vocaciones, despertar el interés de los jóvenes por querer estudiar este tipo de carreras y de alguna manera insertarse rápidamente en las empresas. En este marco también se está lanzando un polo científico tecnológico en la ciudad de Río Cuarto. Sí, exactamente. Bueno, es lo que hablábamos del plan, digamos. Esto es un plan que responde a esta coherencia que hay entre varios ministerios, entre varias agencias, entre también el ecosistema emprendedor, innovador y el ecosistema empresario de toda la provincia para poder llevar adelante iniciativas que permitan ir avanzando en este sentido.